Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo ser anónimo en las criptos? Comprar y vender sin KIC, desaparecer el rastro, intercambiar criptos, comprar servicios y productos de forma anónima. Bueno, vamos a ver cositas, no son muchas, pero son interesantes. ¿Cómo comprar y vender sin KIC? Eso lo hacemos nosotros. Exchange, utilizar Exchange sin KIC, Exchange que no te exijan el KIC para comprar y vender criptomonedas. No son tan privados como otras soluciones, pero no es tan mal. Casi todos los Exchange te dejan comprar y vender criptos sin hacer KIC. Tenemos MEXC, tenemos BTCC, tenemos Bitflex. Sí, te lo piden, te lo piden, te lo piden, pero no es necesario. A ver, no vas a intercambiar por millones de dólares, pero por miles de dólares no tienes ningún problema de cambio de criptomoneda. Luego están lo que son para comprar y vender, normal y corriente, tipo descentralizado, ¿vale? Aquí tenemos DOSC, BISC Network, ¿vale? BISC Network, la Peer-to-Peer Bitcoin Exchange System, es una Chain P2P, es una Chain P2P y ya está. Y el otro es Hall & Hall, que es este, tenemos aquí, dejaremos todos los links, ¿vale? Es una P2P Bitcoin Trading Leading Platform, anónima y sin custodia, ¿vale? Pues ya tenemos, dejamos aquí todos los links, comprar y vender anónimo y sin custodia, perfecto. ¿Vale? Otra opción segura es utilizar cajeros cripto que puedes, hasta mil dólares o mil euros, que es lo que nosotros reivindicamos. Nosotros siempre hemos reivindicado la cifra de mil. ¿Por qué voy a un cajero y puedo comprar por mil o vender por mil sin problemas? ¿Por qué leches en internet no lo puedo hacer? Mil, mil, no es otra cosa, mil. ¿Vale? En la mayoría puedes comprar y vender sin problemas. ¿Qué pasa? Que le dices, bueno, es que en el cajero hay cámaras de seguridad. ¿Vale? Lo puedo entender y me puedes reconocer, ¿vale? Y luego, ¿dónde recibir las criptos? Pues usar billeteras propias. Aquí tenemos Metamastros, Wallet, Coinbase, ¿vale? Phantom, Electrum, ¿vale? Aquí estarían todos. Rabbit Wallet, perfecto. Y luego, esto ya pasamos de Capaster, nada. Las monederos de toda la vida. Desaparece el rastro. Aquí tenemos unos cuantos que son mezcladores. Hacer desaparecer el rastro son mezcladores. Se borra la huella de cualquier interacción con otras billeteras o bien con otros textos. Tenemos Bitcoin Mister, Bitcoin Mixer. ¿Vale? Aquí tenemos Usuario A, Usuario B, Usuario C. Envías cada uno. ¿Vale? Y le llega... Claro, te cobran, te cobran, te cobran. Lógicamente. Los Mixer mezclan el escrito de varios usuarios para juntar en origen. Se depositan los escritos en un fondo común. El mezclador mezcla los fondos. Los usuarios retiran los fondos en nuevas direcciones. Ojo, cuidado con estos sitios. Estos son ilegales en algunos países. No debes usarlos para lavar dinero. Me encanta esta historia. Así que aquí tenemos intercambiar, intercambiar. Y antes de intercambiar, os queremos comentar que Catanumis Coin cierra la venta de tokens el 31 de octubre. ¿Vale? 31 de octubre, último día para comprar tokens. Precio preferente, último día. ¿Ok? Si entráis con el link, podéis comprarlo. Luego, listado junio 2024, 0.04. Aquí tenemos noticias con muchísima probabilidad, por no decir seguro. Haremos cosas mucho antes, ¿vale? El token estará disponible, el 0.04 estará disponible muchísimo antes. Seguramente enero, febrero de este año 2025. O sea que, todos los que compréis tokens, el 0.04 junio de 2025. Y con muchísima probabilidad, 0.04 muchísimo antes. Enero, febrero de 2025. Importante, ¿vale? Si queréis entrar, simplemente con el link entráis, lo registráis. ¿Vale? Conectáis el monedero Metamask y compráis criptos sin ningún tipo de problema. Con BNB, con USDT o con USDC. Todo lo que queráis. Solo hasta el 31 de octubre. A partir de ahí, ya os iremos informando de los siguientes pasos por correo electrónico. Todos los que estéis registrados por correo electrónico os iremos informando de los siguientes pasos. ¿Vale? Es que está... Recordad, 0.04 en junio de 2025. Pero será mucho antes. Una sorpresa para todos nuestros seguidores. Luego, intercambiar criptos. Utilizar el chain descentralizados. Si deseas cambiar de una red a otra, bridge. Soluciones. Pues aquí tenemos BasicSwap Dex. Aquí tenemos unos cuantos. ¿Vale? Intercambian monedas de una plataforma. OpenSource. Perfecto. Esto es lo que nos gusta. Uniswap. Synapse Protocol. Tenemos todas estas. BasicSwap. Uniswap. Que también nos vale. Este es el más importante. Y luego Synapse Protocol. Que es un crosschain. Bridge. ¿Vale? Pues ya está. Estos son los tres que nos proponen. ¿Vale? Tenemos aquí. Intercambia el chain. Este es un exchange descentralizado enfocado en la privacidad. Perfecto. Uniswap es el intercambio de cualquier cripto sin la necesidad de registrarte. Billeteo y fondos. Compartible con redes. Y Synapse Protocol. Bridge. Que sirve para cambiar tus criptos de una blockchain a otra. Es la necesidad de un sexo registrarte. Hay muchas alternativas. O sea, que tenemos un montón. ¿Vale? Pero a vigilarla más. Servicios. También puedes usar servicios o comprar cosas de forma anónima con criptos. Aquí tenemos, por ejemplo, MoneroSMS.com Envía mensajes de forma anónima. Se pagan con Monero. Vale. No nos interesa, pero no está mal. Este sí que puede ser interesante. Proton1VPN. A ver. Este compras tarjetas y experiencias sin la necesidad de CAIC. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque son productos, travel producing, gift cards, sin tus datos. ¿Vale? O sea, está perfecto. Este está perfecto. Porque, fijaos, aquí tienes MediaMarkt, Atrapaloo, Uber, DeFord, Cadizas, Pepsas. O sea, aquí puedes comprar tu tarjeta de regalo. O ya está. Todo lo que quieras. 100, 150. A ver, no son muchas, pero no está mal. Proton1VPN. Este es el de, el, para pagar la VPN, que es la típica que se usa. NotMe. Servicios cripto sin CAIC. Aquí tienes todos, servicios cripto, diferentes soluciones. Pues ya está. Pues oye, esto creo que es muy chulo, este hilo de Twitter, que te da, pues, pues te da lo que más necesitas. Privacidad en el mundo cripto, pero tampoco para millones de dólares. Para miles de dólares, que es ni más ni menos lo que tú necesitas. Así que, comprar y vender, hacer desaparecer el rastro y cambiar criptos, comprar productos y servicios de forma anónima. Las tarjetas de regalo, súper interesantes. Un abrazo y hasta siempre.